y Barak Feber está con nosotros. Barak, un gustazo recibirte en esta edición de SportsCenter. Primero, ¿cómo has visto al Barcelona el día de hoy? Un Barça que dominó, pero que también dio oportunidad a José Asuna a que sin tener el balón, armara ciertas contras cada vez que tenía oportunidad. ¿Cómo estás, Caro? Más sólido, pero igual pedestre. Tampoco podemos hablar de un Barcelona que haya sido dominante. Ya no hablemos espectacular, pero que haya dominado el partido. Es verdad, ganó por más de un gol. Ya es algo positivo después de la racha que traía increíble de partidos que en el marcador no reflejaba un dominio amplio. Pero más allá de que cae ese segundo gol de Yamal, hubo momentos del partido en que el partido pudo haber acabado 1-1 perfectamente, sin mayor problema. No estoy diciendo que no haya sido merecido. No estoy diciendo ni siquiera que el 2-0 no acabe reflejando el resultado, pero sí que el Barcelona le faltó poder restablecer el control del partido durante la mayor parte de este. Si queremos hablar de un Barça convincente, de un Barça que está listo para pelearle tú a tú a priori al Real Madrid, yo creo que no. Que vimos un Barça correcto y sólido, pero sobre todo, tomando en cuenta que hoy puede repetir la defensa del año pasado. La llegada de Joao Cancelo, lejos de mejorar al Barcelona, parece que lo hizo más frágil defensivamente. Hoy, por la baja de Cancelo, vuelve a jugar con Koundé en esa posición, con los centrales de la temporada pasada, y el Barça automáticamente es un poquito más sólido. ¿Cómo calificarías el ataque del Barça hoy? Porque sí es cierto, ganan 2-0, pero también siguen habiendo las mismas imprecisiones que ha arrastrado a lo largo de la temporada. Sí, lo que pasa con Lewandowski es que más allá de que mete el gol, que es importante, es un Lewandowski que necesita muchas oportunidades para meter un gol. Es decir, es Lewandowski, no es Álvaro Morata. A priori no es un delantero que necesite tantas ocasiones de gol para poder marcar una, y está en ese nivel en el que para meter la que metió tuvo que ser poco clínico en ocasiones anteriores. Pero bueno, anota a Robert Lewandowski. Rafinha sale lesionado, es un tema que hay que observar. Entra Yamal, que venía. Si se puede hablar de una baja de juego, creo que sería muy injusto con un chico de 16 años. Todo lo que haga no podemos perder de vista y analizarlo dentro del marco de que es un chico de 16 años y meter un gol que le da el pase al Barcelona, que amarra el pase a la final, es importante para Yamal. Y por el otro lado, si le preguntas por el ataque, Joao Félix sigue dejando dudas, más allá de que es importante también en el gol su jugada. Vamos a ver si llega a tener esa solidez que necesita, y sobre todo esa consistencia que es la que le hace falta en un partido grande como el que podría hacer si es que tiene minutos en contra de Real Madrid, ya que Ferran Torres sigue siendo honestamente más de lo mismo y eso mismo es más poco que otra cosa. Justo de la final del domingo, ¿cómo te la imaginas? ¿Qué tipo de partido imaginas tomando en cuenta las realidades actuales de los dos equipos? Es muy complicado imaginarte un Barcelona mejor de lo que hemos visto en este encuentro. Pero nos ha demostrado el Barcelona de Xavi que de repente, así como de la nada, cuando parece que está listo para despegar, o muchos lo dan ya como un equipo dado de alta de sus permanentes crisis, e inmediatamente el Barça vuelve a un nivel pedestre, cuando no a Mundano, a la vez ha habido muchos momentos, y sin irnos tan lejos, aunque ya quedó mucho en el tiempo, el año pasado en la Supercopa, y eso se tiene que amarrar el Barcelona, el año pasado en la Supercopa, este Barcelona, no te voy a decir que de la nada, pero no venía jugando tan bien, y le hace un gran partido al Real Madrid. Y el Barcelona, la última vez que se enfrenta al Real Madrid, hace 60 minutos muy buenos, todo el mundo recordamos que fueron 60 minutos muy buenos, insuficientes, para que después con 30 minutos muy malos, el Barça no acabara perdiendo en el Camp Nou. Pero sí tiene a dónde aferrarse el Barcelona, para competir contra un Real Madrid que jugó 30 minutos más, pero que a la vez va a descansar 24 horas más. Esos son dos detalles importantes, llama la atención que el campeón de Copa descanse 24 horas más que el campeón de Liga. Pero bueno, así lo decidió la organización, y vaya que al Real Madrid le va a venir bien este descanso extra, porque es obvio que el Atlético de Madrid lo desgastó mucho más de lo que los asuna al Barça. Así es, Barak, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Bueno, les decíamos que quedó definida la final de la Supercopa de España, el Real Madrid disputará su 19ª final en busca de su título número 13. Por su parte, el Barcelona es el equipo más ganador del certamen con 14 títulos, y disputará su 26ª final. ¡Suscríbete al canal!